Te doy la bienvenida a este curso sobre psicología profunda. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo con 14 años de experiencia en el trabajo con personas, educación, capacitación, asesoría psicológica. Tengo una maestría también en lo que es desarrollo local y he seguido muchos cursos sobre psicología clínica, psicología yunguiana, psicología transpersonal, liderazgo, emprendimiento, entre otros temas. Este curso tiene como objetivo promover lo que es el autoconocimiento personal. Te voy a dar bastantes herramientas teóricas, autores y por supuesto también algunos elementos prácticos para que tú puedas conocer lo que es la psicología profunda del inconsciente y también llegar a un nivel de autoconocimiento para también trabajar con diversas personas. Vamos a estudiar la vida y a los principales autores de la psicología profunda, de la psicología del inconsciente. Vamos a comprender los vínculos en lo que es el autoconocimiento, la psicología y la espiritualidad. Recrear nuestra biografía e intimidad personal para conectarnos con lo sagrado. Y cuando digo lo sagrado no me estoy refiriendo a una religión en específico, sino justamente de la recuperación de la esencia de varias religiones, desde los mitos de diferentes culturas y eso va a conectarnos con lo sagrado a través del autoconocimiento. Vamos a revisar a bastantes autores como Freud, como Jung, Stanislav Grof, el mismo Abraham Maslow, Ken Wilber, entre otros. Un tema importante es que tú vas a tener también videos adicionales en el caso de que seas autodidacta y puedas comprender varios temas ligados a la psicología. También tengo otros cursos ligados a lo que es psicología social. Tengo también sobre psicología masculina, psicología femenina. Y muchos de estos videos vas a tener tú como material de apoyo también lo que está en mi canal de YouTube. Entonces te voy a ir guiando en este camino del autoconocimiento y de la psicología profunda. Inscríbete a este curso, creo que te puede servir de mucho. Y vamos a recuperar la vida y obra de varios autores. Pasa bien. Chao, chao.